Tras el encierro hemos charlado con varios corredores. El primero, un este y es. Íñigo Plaza, esto es lo que nos contaba. Para mí el primero y el último encierro siempre son los más complicados, ¿no? Porque el primero vienes todo el año sin estar aquí, sin estar en las calles, un poco sin saber nada. Y el último porque, bueno, quieres terminar entero, quieres estar el año 2020 aquí otra vez. Y son encierros complicados, ¿no? De mi hora al final, pues bueno, parece que son toros también rapidísimos. Pero hoy, como se ha visto, pues se ha quedado un toro colorado atrás y, bueno, ha repartido un poco por aquí, stop ha visto, ¿no? ¿Qué balance hacemos de todos los San Fermines, de las fiestas en general, marcado casi más por los cabestros que por otra cosa? Pues sí, ¿no? Como dicen, los cuatro primeros encierros ahí con Ronaldo, Messi y compañía, pues bueno, al final eran casi incorribles, ¿no? Como se puede decir, que era una muchísima velocidad, no aguantaba nadie, ni los mismos toros al final aquí sacaban las lenguas, veía yo. Y bueno, al final, pues parece que han cambiado un poco el sistema de los cabestros y al final se ve un poco más de toro, ¿no? Está esa... Es difícil mantener ese equilibrio, ¿no? Entre, por ejemplo, lo que quieren los ganaderos, ¿no? Que es que vayan lo más guarnecidos posibles con los cabestros, como así ocurren los primeros encierros y lo que queréis los corredores. Pues sí, ¿no? Al final nosotros queremos que haya toros sueltos, que haya un poco de espectáculo, sin ciencias graves. Pero bueno, también se entiende a los ganaderos, ¿no? A la meca, que quieren que lleguen los toros enteros. Y bueno, al final hay que buscar un poco ese punto de equilibrio, que bueno, yo creo que estos últimos encierros sí que un poco se ha visto un poco más de toro y alguna carrera buena. ¿Y ahora ya esperando a los pueblos? Pues sí, ¿no? Ahora quedará Tudela, algún día bajaremos, Tafalla y Estella y demás. Estamos ahora con el corredor madrileño, David Espartosa. Bueno, David, despediendo los San Fermines, lo primero de todo, ¿qué tal ha ido este último encierro con Miura? Bueno, para mí bastante bien. He podido por lo menos salvar dos caídas que había en las partes exteriores de aquí del tramo de finales telefónica con Callejón. Y bueno, en la propia bajada todo venía muy unido, era difícil coger cara de animal, pero al menos acompañarlo sí en la entrada de la plaza, pues lo hemos conseguido sin caída y por lo menos tenemos la satisfacción, ¿no? Se ha quedado ligeramente rezagado un último toro colorado, no sé si has podido ver algo. Muy poquito, muy poquito, porque ni siquiera por la televisión interior sí que he visto que entraba suelto y luego un poquito que en la zona de esta feta, ¿no? De mitad de esta feta creo que haya avanzado ligero y, bueno, individual, ya sabes que ahí hay peligro seguro y con Miura más. Un último encierro además que para los corredores, no sé, sensaciones raras, ¿no? Tal vez como el primero, el primero por ser el debut y este por ser el último. Un sentimiento encontrado, ¿no? O sea, al final tú quieres que esto no acabe, pero deseas que acabe también, porque eso significa que todos los días se ha ido bien y que al final terminas, ¿no? El año como es debido. Para mí es importante porque el año pasado tuve un traumatismo el último día, el 14, con Miura también y para mí es muy importante volver otra vez a estar corriendo aquí y salir ileso y con muchas ganas de que una 2020 otra vez. ¿Qué balance hacemos de los San Fermines? Entonces, en su conjunto, marcados también casi al principio más por los cabestros y ahora... Sí, yo le quito un poco hierro a eso. Al final le hemos dado mucho protagonismo y, bueno, al final yo creo que la sensación, pues eso, de que es un encierro 6 toros y 6 bueyes y cada día pueden surgir mil cosas. Así que es verdad que a la primera parte de los cuatro primeros encierros han dominado un poco más los bueyes, pero en este último, pues bueno, los toros han intentado ponerse un poquito por delante, por condiciones físicas, por otro tipo de bueyes han sacado. Hay que ponerse delante, que es lo más difícil y con lo que venga. ¿Y ya esperando 2020? Sí, sí, seguro, seguro. Si acompañan las piernas y la cabeza, aquí estaremos otro año. De un Estellés a un madrileño y ahora a un Burlades estamos con Ander Carrascón. Ander, muy buenas. Buenos días. Lo primero de todo, ¿qué tal ha ido este último encierro? Siempre complicado, ¿no? Por los toros y también por el hecho de que sea el último. Último, Domingo, Miura, que sube mucha gente. Personalmente, bien, el mejor de todos. Se podría haber hecho algo más, yo creo que podría haber entrado la curva por fuera, pero uno que no está acostumbrado a esos terrenos, yo que estoy acostumbrado a Santo Domingo, no me atrevo a tomar la curva. Coméntanos un poquito, ¿cómo ha sido tu tramo? Pues la verdad que he empezado un poquito más arriba que otros días y nada, he empezado a subir la cuesta, se han dejado llegar, yo creo que al ayuntamiento les ha costado llegar. He tomado la curva a la jamonería, iban los tres bueyes, iban tres bueyes por delante y dos, uno cárdeno y uno negro y me he puesto un poco a la altura del primer cárdeno. Yo iba por el lado izquierdo, por el lado de fuera de la curva, y nada, ya he dejado pasar que la curva me da miedo, no es que la tomaba, y de repente he visto que venían otros dos por detrás, y luego ya por fin el colorado que ha dejado los heridos, y la verdad que es una pena porque ahora me dicen los compañeros que podía haber entrado, podía haber tomado la curva perfecto, pero uno que no está acostumbrado a esos terrenos. Segundo encierro más lento de los San Fermines, tres corneos el más peligroso. Sí, no, al final ya sabemos lo que es miura y un muria solo, no, esto no es nuevo, estábamos viendo un poco la repetición y se ve que aquí ha habido algunos que se han quedado el toro suelto, y bueno, pronta recuperación a los heridos de hoy y a los días pasados. Balance de estos encierros de San Fermín, ¿cuál haces ahora ya en general, una vez finalizados? Que estamos bien, que ha pasado el 14, ya hemos corrido esto y ahora otro año más, espera el año que viene. Y ahora momento de despedidas, ¿no? Con gente, veíamos, charlábamos antes con David, de Madrid, de León, de muchísimas partes que vienen aquí a San Fermín, y os estabais ahí diciendo hasta el año que viene, ¿no? Eso es, al final con esta cuadrilla no somos nuevos, no somos de hace muchos años, ya casi somos una pequeña gran familia, tanto nosotros como nuestras parejas, entonces, bueno, pues al final algunos ya no los volvemos a ver hasta el año que viene, a otros igual los volvemos a ver en Tudela o en Tafalla, pero bueno, desearles buen viaje sobre todo y que les vaya bien. Bueno, recién finalizados los encierros de San Fermín aquí en Pamplona, ¿ya mirando a los de la capital, Rivera? Tudela, y bueno, algún día yo creo que bajaré para Cadreita, a las bancas de Cadreita a partir de mañana mismo, a partir de mañana ahí, y bueno, a Navarra en fiestas, como aquel que dice.